Bueno, dices que se ha guardado el otro bien, pero lo que no se guarda son los blendsupes, bueno, supongo los apk's, vale, a ver, primero decir que la forma de verlo en las ventanas puede ser diferente, por ejemplo, cuando hablamos del 2pset hablamos del conjunto de todo, cuando hablamos de la acción editor se dedica solo a las acciones, luego tiene un apartado también de sape case, que es el sape, bueno, voy a hacer primero una animación, donde voy a abrir un team line, letra I, lock y rot, voy a moverlo y rotarlo, y lock rot, lo hago aquí, y lock rot, y así lo voy a dejar al centro, y lock rot, vale, tengo una pequeña animación, este objeto lo que voy a hacer ahora es subdividirlo también, un poquito, vale, entonces, si nos vamos al 2pset, modo objeto vemos que de momento está el objeto transformado, que se llama cubo, es importante también poner nombres, vale, cubo, y tenemos toda esta animación, del 1 al 100, de localización, de localización y de rotación, esto a su vez se puede ver también en la opción de graph editor, que serían las curvas, dijésemos, es lo mismo, pero aquí se ven curvas, donde podemos también modificar algunos de los movimientos, por ejemplo aquí, que lo podríamos mover a través de lo que son las curvas, y en el sapkey, sería 2pset, sapkey, entonces vamos aquí al sapkey, que sería esta parte de aquí, y vamos a ir al 1, hay que decirle, primero que crea la base, y segundo, la primera animación, esta primera animación hay que mover los vértices, bueno, eso ya supongo que lo has hecho bien, ¿no? vamos a mover toda esta parte, y hacia aquí, entonces, cuando volvemos a modo objeto, se vuelve a su posición, y aquí tenemos valor 0, si subimos el valor, entonces, aquí le vamos a dar un, letra i, y se crea aquí, este valor, del sapkey, si nos vamos aquí, podemos ir cambiando los valores, que suba un poco, letra i, aquí que baje otra vez, letra i, aquí que suba a tope, letra i, y aquí al 100, otra vez al 100, letra i, ¿vale? y tenemos exactamente lo mismo que teníamos en lo que es la animación, solo que esto es para los apkeys, y aquí estaría lo mismo, marcar el pcuser para guardar, aunque no lo utilicemos, porque normalmente si solo tiene esta animación, Blender la guarda, cierra y vuelve a abrir con esta, pero si tiene dos o tres animaciones, o sea, dos o tres acciones diferentes, y tienes aquí una solamente seleccionada, entonces puede ser que la otra se borre al cerrar y volver a abrir, esta la marcamos también, y vamos a crear otra, una nueva, donde primero borro todo, gastamos la nueva, sería la 22, por ejemplo, aquí tenemos la cuba de acción, y ahora la 22, en la 22 haríamos lo mismo, letra i, log rod, aquí sería, no ver, g, x, y log rod, esto como ejemplo, nada más, entonces, ahora tenemos esta, que hay que ponerle también, el pcuser, y entonces, si nos fijamos aquí, vemos que estas dos, se guardarán, esta de aquí, que no he puesto nada, seguramente, se perderá al volver a abrir, de todas formas, hay una forma, de borrarlo también, si quieres, que sería, en el onliner, cambiar de la posición, esta que viene normalmente, bien layer, la blender filler, y entonces, tienes aquí, las acciones, y esta sería, esta es la que no utilizas, se podría borrar, pero esto ya es más avanzado, ya te digo, entonces, sabe que, no se ve ninguno, porque no tienes ninguno, activado, si activas el 22, o el otro, mirad las animaciones que tiene, y para ver los apk, tienes que ir aquí, apk, esta parte de aquí, también se puede animar desde aquí, que es muy fácil, o sea, el ir cambiando de posición, y cambiando aquí los valores, directamente, se crea la clave, vale, esto es bastante más rápido, vale, y me parece que ya está todo, solo asegúrate siempre, de que el precursor está activado, y ya te digo, o sea, se puede ver de diferentes formas, y esta opción sería, por ejemplo, el graph editor, para editar, y aquí tendrías, la clave, o sea, la clave que he hecho el SAP Key, y aquí esto sería, el cubo, aquí esto se puede ocultar, activar, para que se vea, y lo mismo con este, bueno, esta no se ve, porque no, de momento creo que nada más,